No lamento, prefiero perder la carrera que a ti ¿Estás seguro? No puedo creerlo, Maggie, Peyton y Herbie regresan a la pista Para ser un auto, no sabes escuchar Muy bien, Herbie, terminemos con esto ¿Dónde está Crash, el escarabajo, el escarabajo? Concéntrate en ganar, Tripp No hay duda con quién están los fanáticos Ellos apoyan a la novata Maggie Peyton con el auto que llama Herbie Eso es, bien hecho Ve por todo, Maggie Peyton continúa a gran velocidad Rebasa por la izquierda, ahora por la derecha Alcansa el segundo lugar detrás de Tripp Murphy Increíble Eso es ¿Nos extrañabas? Esa niña comienza a molestarme Faltan dos vueltas y la contienda es entre Tripp Murphy y Maggie Peyton que van por la punta ¡Bien, Max! ¡Maggie corre! Ya es nuestro ¡Al otro lado! ¡Derecha, Herbie! ¡Rápido, Herbie! ¡Rebásalo! ¡Hombro a hombro! ¡En la última media vuelta! ¡Hay un contacto! ¡Nurphy golpea el costado de Peyton! ¡Maggie, no lo fuerces! Max, Herbie no puede ¡Déjalo por la paz y acelera! ¡Vas a volar! ¡Problemas entrando a la curva! ¡Murphy se va contra el muro y vuelca el auto! ¡Herbie, ¿listo? ¡Herbie, acelera! ¡No hay salida! ¡Van a chocar! ¡Herbie se subió al alambrado! ¡Herbie se subió al alambrado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Maggie Peyton se lleva la carrera! ¡Maggie Peyton ganó! ¡Es increíble! ¡No cabe duda! ¡Nunca había visto algo parecido en la historia de Nazca! ¡Eso sin mencionar el nacimiento de la nueva gran Peyton! ¡Ganaste! ¡Síganme! ¡Ganme! ¡Ganme! ¡Ganme!